Así es, en estos momentos estamos ubicados exactamente en el sector del Calán, ya en Villanueva Cortés, en donde se ha dado un accidente vehicular que ha dejado a dos jóvenes gravemente heridos que ya han sido trasladados hasta el hospital Mario Catarino Rivas. Y vea también cómo ha quedado la motocicleta, luego de que estos, según los testimonios que nos brindan en estos momentos, otro vehículo le quitase el derecho de vía. Ya tenemos los nombres de las personas que han resultado heridas y se trata de dos jóvenes, Joxan Mendoza, de 23 años, y Alvin Hernández, de 17 años, quienes fueron auxiliados por el Cuerpo de Bomberos que tuvieron que trasladarse rápidamente hasta este sector para poder apagar las llamas de la motocicleta, ya que del encontronazo pues comenzó a botar todo el combustible y rápidamente se incendió. Las ambulancias del 911 pues se trasladaron hasta este sector y de igual manera ya se encuentra aquí la policía para poder investigar porque ahí se observa también el vehículo, al cual casi no se le hizo nada, solamente fue una llanta que se le explotó y posiblemente esto haya hecho que perdiese el control. Repetimos los nombres, Joxan Mendoza, de 23 años, y Alvin Hernández, de 17, ahí vemos dónde está el conductor pues del vehículo, dialogando en este momento con las autoridades policiales y según lo que nos manifiestan, estos dos jóvenes pues residen en este sector y serían barberos de aquí, de la zona. Aquí pues ya están algunos familiares y obviamente nos dicen que iban bastante graves hacia el hospital Mario Catarino Rivas. Así que de esta manera pues ha quedado esta motocicleta inservible, calcinada, pero los dos jóvenes ya en el hospital Mario Catarino Rivas estarían llegando y pues de esta manera siendo atendidos para poder salvarles la vida. Nuestro informe a esta hora del día desde el sector de El Calán, en Villanueva Cortés, en donde hay una gran cantidad de gente y cerramos con esta imagen, miren, todos los vecinos aquí se han venido pues a ver cómo quedaron estos dos jóvenes. Con las imágenes de mi compañero Denis Eduardo Menjivar, nuevamente al estudio. Gracias. 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 Gracias.